dormir, vestirse, ir al cuarto de baño a... Bueno, eso no es necesario que lo enseñemos, ¿no? Todo ello son necesidades que hemos tenido desde hace milenios, necesidades humanas. Pero hoy en día también son necesidades algunas más, digamos modernas, como leer un libro, ver una película o jugar a un videojuego. Todo ello son necesidades humanas, como decimos, desde las más elementales, aquellas relacionadas con nuestra supervivencia, hasta aquellas relacionadas con nuestra autorrealización personal. ¿Nunca te has preguntado qué es lo que necesitas tú para vivir y desarrollarte? Bueno, pues por si no lo has hecho, ya lo hizo un hombre por ti llamado Abraham Maslow, quien categorizó nuestras necesidades humanas, como la que has visto antes, en su famosa pirámide. No, esta no. Esta. Ahora. La pirámide de Maslow de las necesidades humanas. Pero, profe, ¿y esto qué tiene que ver con economía? Pero el video no iba de eso. Pero si la economía va de dinero, ¿no? Bueno, tal vez no te haya dado tiempo a pensarlo, pero... Pero, ¿esta gente piensa alguna vez más allá del filtro de Instagram que le va a poner a la foto? Pero la economía es aquello que, en realidad, se dedica a algo muy simple. Satisfacer nuestras necesidades. Usando para ello unos recursos que siempre son limitados. O lo que es lo mismo. La economía es aquello que se encarga de gestionar los recursos limitados con los que contamos los seres humanos para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, teníamos unas necesidades, decíamos. Volvamos a aquella que todos tenemos que hacer alguna vez al día. ¿Alguna vez? Yo dos, tres o cuatro, ¿eh? Ya sabes. C******. Para ello necesitamos algo como esto, ¿no? Para satisfacer esta necesidad primaria. Y para ello alguien ha tenido que fabricarlo. Ha tenido, por ejemplo, que obtener previamente una materia prima, la celulosa. Y luego ha tenido que transportarlo de la fábrica al almacén y del almacén al supermercado para que yo pueda comprarlo. A todas estas actividades, producción, distribución y consumo, es a lo que llamamos actividades económicas. Bueno, voy a dejar esto aquí ya, que parece un poco raro. Que no son otra cosa que las actividades que realizamos para satisfacer nuestras necesidades... Necesi... Nuestras necesidades haciendo uso de los recursos que tenemos a nuestra disposición. Hay tres tipos de actividades económicas que podemos realizar. La primera es la producción. Aquella que, usando unos recursos, se encarga de producir bienes, es decir, productos materiales, como no sé, un libro, o servicios. Es decir, productos inmateriales, como puede ser la educación, la asistencia sanitaria, etc. Luego, ¿cómo podemos poner estos bienes o servicios a disposición del consumidor? Pues a través de la segunda actividad económica que podemos realizar, la distribución. Esta se encarga de poner a la venta en el mercado los productos o servicios que previamente se han producido. En lugares hoy en día muy diversos. Desde establecimientos físicos, como pequeñas tiendas, supermercados o grandes almacenes, hasta establecimientos digitales. Ya sabes, una tienda por internet, por ejemplo. Y por último, tenemos que adquirir estos bienes y servicios... ¿Dónde? Pues, en esos establecimientos. ¿Y quién lo hace? Los consumidores. Es aquí cuando aparece la tercera actividad económica. El consumo. Al principio de nuestra historia, nuestras necesidades eran muy básicas. Y nos limitábamos a consumir muy poco. Pero a medida que las sociedades y la tecnología se ha ido desarrollando, han surgido nuevas necesidades que nos han empujado a que esta actividad económica se haga una y otra y otra vez. De hecho, actualmente hablamos de consumismo cuando adquirimos bienes y servicios de forma compulsiva. Seguro que te suena, ¿no? Para elaborar bienes y servicios tenemos que usar una serie de elementos. Estos elementos es a lo que llamamos factores de producción. En primer lugar, necesitamos recursos naturales que funcionarán como materia prima. Agua, madera, minerales, carbón, etc. Que pueden ser renovables, es decir, que no se agotan y no renovables. Es decir, que se agotan a medida que se emplean para la producción. En segundo lugar, necesitamos fuerza de trabajo, es decir, la actividad física o mental para producir bienes y servicios. Lo que siempre hemos conocido como mano de obra. Esta mano de obra puede ser asalariada, es decir, de una persona que trabaja para otra persona, o autónoma, es decir, de una persona que trabaja para sí misma. ¿Tenemos recursos, mano de obra que más necesitamos? Pues, ya lo sabes, esto, lo que llamamos capital, es decir, aquellos bienes que utilizamos para la producción de bienes y servicios. Que pueden ser, por un lado, físico, todos los elementos que precisamos para la producción, edificios, máquinas, materiales, o también financieros. Ahora sí, el dinero que necesitamos para esta producción. Bien, y hasta ahora, ¿has entendido qué es la economía y cómo se llevan a cabo las actividades económicas? Si has respondido sí, sigamos. Y si no, no seas vago y vuelve a ver el vídeo desde el principio. Hombre, ¿qué personas o instituciones participan de la economía para producir, distribuir y consumir bienes y servicios? Es decir, para llevar a cabo las actividades económicas. Pues aquellas que en economía llamamos agentes económicos y que podemos distinguir en tres tipos distintos. Primero, las empresas. Luego, los consumidores. Y por último, el Estado. Las empresas son aquellas que en economía tienen la función de producir bienes y servicios. Para ello, como ya hemos visto, utilizan una serie de recursos limitados. Como estos recursos tienen un coste para las empresas, estas intentan, lógicamente, obtener un beneficio poniendo a la venta sus bienes y servicios producidos a un precio mayor que el coste que les ha costado producir. Algunas de estas empresas son, además, tan grandes que tienen su capital dividido en acciones que ponen a disposición de cualquier persona para que ésta pueda comprar una parte de ese capital y se convierta en socio de la empresa. Estas empresas son llamadas sociedades anónimas. Y el lugar donde se compra y se venden sus acciones, es decir, la parte de su capital, es la bolsa. Sí, es el lugar que aparece tanto en la tele que sube y que baja y que en realidad no sabes lo que es. La bolsa es una de las instituciones más importantes en la economía debido al peso que las empresas que cotizan en ella tienen. Y una bajada significativa del precio de las acciones puede hacer, por ejemplo, a un país entrar en crisis. Que se lo pregunten a Estados Unidos en el año 1929. El segundo agente de la economía somos nosotros, los consumidores. Aquellos que compramos bienes y servicios que son producidos, como ya sabes, por las empresas. Pero para adquirir los bienes y servicios necesitamos el qué? Venga, dilo. Dinero. ¿De dónde obtenemos este dinero? Pues los consumidores no tenemos otro remedio que ofrecer nuestra fuerza de trabajo para obtener este dinero. Es decir, nuestra mano de obra. Bueno, también podemos robarlo, pero eso no es muy ético ni muy justo que digamos, ¿no? Arroba es cartera, porque no es el pasto para comer. ¿Y a quién se le ofrecemos? A las empresas a las que precisamente compramos los bienes y servicios. Es decir, los consumidores trabajamos para las empresas y éstas nos ofrecen unos salarios con los que poder comprar los productos que ella misma u otras empresas ponen en el mercado. ¿Quién vela por qué la relación entre empresas y consumidores se realice de forma justa y equidistante y sin abusos? Pues el tercer agente de la economía, el Estado. El Estado, es decir, el órgano de gobierno que se encarga de gobernar un país, tiene además unas funciones muy importantes en la economía. Su papel en la economía es, por tanto, el de fijar las normas de funcionamiento para evitar errores o abusos, suministrar bienes y servicios públicos, no sé, desde carreteras a educación, sanidad, seguridad, etc. Y redistribuir la riqueza para evitar situaciones de exclusión o desigualdad social, a través, por ejemplo, de ayudas a parados, becas para estudiantes, etc. Profe, ¿y el Estado de dónde obtiene el dinero? ¿Sólo tiene que darle a imprimir billetes y ya está? Pues no, el Estado también tiene unos recursos económicos limitados y se determinan por los impuestos que recibe de sus ciudadanos, de aquellos que trabajan, así como de las empresas que también pagan impuestos. Hay muchos tipos de impuestos, pero los más importantes son dos. El primero, el IVA, el impuesto al consumo, y el segundo, el IRPF, el impuesto al trabajo. Con ellos, y también con algunos más, el Estado se encarga de poner en marcha todo lo anterior. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. ¿Qué? ¿Ya entiendes algo más sobre economía? ¿Te ha quedado claro cómo es, cómo se desarrolla y cuál es tu papel en ella? Pues no te pierdas los próximos vídeos de la cuna de Alicarnaso, en los que seguiremos estudiando más sobre este tema. Y si te ha gustado, la mejor manera de recompensármelo es con tu like y tu suscripción. Y también con la campanita, ¿eh? ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Adiós!